si no se lleve mira ve esta ve vamonos hasta ahorita le llego el olor va quizás ahi esta el estiércol de perro llévate el volado por allá vamonos por allá ah este esta basazón ve ese si esta basazón ve que grande pues si pero usted ese si esta basazón ve la li ese ve un poquito a la derecha de la derecha de la derecha la derecha de la derecha es decir tengo me lo voy a tomar lo voy a pelar pelar vamos ay ay no puedo matar ay muy buen agua esta bueno esta buena el lio de la luna el el Bailas en minipayla Porque es este, vela Esta queda limpieza Quiero coco, pero con la carne es algo blanquita Pero no tan dura Quiero coger Quiero coger de la mano Quiero cogerte de la mano para conquistar el mundo Y pisar contigo la tierra El día de hoy nos vamos a ir a tapiscar Ni sabes vos de tapiscar ¿Vos por qué has visto ahí? No, no puedes tapiscar ¿Y usted? Voy a dejar el poquito, yo también ¿Se doble la mazorca ya? Se doble la mazorca ¿Cómo? Se doble la mazorca ¿Cómo la hace usted? Se doble la mazorca ¿Así? ¿Cómo la mazorca? ¿Así? Se doble o no Quebrada Quebrada Yo siento más complicado Ir a botar la mata O sea, ir a doblar la mata Cuando se va a doblar siento más complicado que cuando ir a tapiscar Porque aquí le das con el revés del corvo Vámonos por allá A la esparra Que está derecha Es un galillo Que tiene Que suena duro La cocina Es el que le digo yo Que está cargadito ¿Cuál es? Sí Los dos creo yo Pero tiene más este Ya quiere corte Mira aquellos como están Bueno, pues le quitaron las boladas a Miguel Ahí están bien bajitos Sí, me consuelo Que se suba ahí Y los alcanza Sí Ay, no Miren Me aguasen Me aguasen Miren Gente, yo me quedo callada Yo mal hizo tantas cosas A usted a ver qué Ahorita estoy pensando Miren Para esta temporada Yo siento que la Navidad la tenemos encima Es cierto Miren Y el tiempo va tan rápido Pero súper, súper rápido Sí Ya está Ya se va a ir Y ya se que comenzó Ya la que ha faltado Ya estamos en octubre Noviembre nada más Ya estamos a la vuelta del esquema Y ya se siente el cambio de clima ¿No sintieron fresquito ayer en la noche? Sí, en las últimas dos noches Yo sí la he sentido bien fresquita Bien rico Yo no sé qué Y en las mañanas también Yo era una que no podía dormir sin ventilador Y ahora vaya No sé ir por Sancudero Pero quise a la muerte Yo, yo por el mismo Yo por dormir sin ventilador Porque estaba bien fresquito Mira cómo andó el picado de Sancudero Ay, espérate, espérate Estamos allá en Icabe Ya, va Ay Y de qué Yo fui al gin ayer Gin Ah, vos estabas publicando unas pizzas ahí, va Con unos tucheros ahí Es que primero anduvimos jodiendo Fregando Fuimos a comer pollo peruano Fuimos a comer pizza Ah, me invitas Porque a vos no te gusta andar con ellos Pero un día Yo te quiero llevar un día con nosotros Es que supuestamente Va a apentarse ellos Es los que te invitan No sos vos Porque no hay necesidad Que andar con ellos Para que los invites a la luz Es que ellos los que pagan Vaya, por eso te estoy diciendo Vaya, por eso te puedo hacer un día En el cual me diga Eh, amiga, tenemos aquí Hay que ser dos dólares Que puedan ir a comer juntos Que va a ver Nunca Porque ahora ya tiene nuevas amigas Mira, yo le escribí al Ya van de celosa ya No Le dije yo, mira No, no, no No, no, no Ah, vaya Le dije yo ¿Qué vas a hacer, Lupita? Yo la quería ir a visitar Ah, ya sea, no Ya Iba, pero es porque Estaba haciendo una obra humanitaria Le estaba ayudando a una mucha gente Iba a hacer su light Entonces yo le dije Y voy a hacer light Entonces vino ella Pues como Ella iba a llegar Dice Ah, pues no Me dijo Que iba a ir Pero pues yo le dije Fíjate que voy a hacer el light Obvio Porque no la podía tener a ella Y como si nada Y yo estar haciendo el light No tiene gracia Porque ella va a ver Mi a mí Como la voy a dejar Ya no tiene gracia Así que no A mi parte un día Que yo estoy en la casa Ya sabe que el lunes y martes Son los únicos días Que yo descansé Ahora si te va No, no No se va Porque ya está la protección Estamos otro lunes Es el martes Y que parece que hay poca Se echó ya volar Me acuerdo un día Que yo me caí De una silla ¿Sabes de qué me caí yo? Sobre las hormigas Te van a picar Tene cuidado A ver de qué me caí De una silla mecedora Así es feo Casi de una silla Sí Qué feo Lo siente Porque es que sentí Como aquella Hasta el corazón Sentí que es este reloj Pero no es nada Así se siente en la chica Cuando uno no estuvo Aquí en la chica Y comienzan a meñarse Las cosas Esta en la chica No me voy a subir Esta vez que venga ¿No subimos? ¿No subimos? Depende Depende No le voy a decir A coquito Ah si él anda Sí porque No quiero que me vayan A dar virote Que yo me quiera bajar Y que me quiera Querer tirar mejor En vez de bajarme Pero que yo me voy a Estuvir bien decidida Que no voy a poder comer En una semana Por el gran burro No, ¿por qué tomar De una pastilla? Hasta el dolor De cabeza Ajá Tomas ya Unos ratitos Antes No quince minutos Yo lo único Que me subí Ayer 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 Al paracaídas Ya han subido Ya con alguna Alguna vez Han subido Ya con Con alguna Persona especial No Bien con mis hermanas No, yo digo Ah, especial En Amorío Ajá En Amorío En Amorío Nunca me he subido A una Tierra Algo así Sí, de novio O sea, relación de novio Porque es muy bonito O sea No, pero nunca pasaba Porque esa tradición Bueno, no sé Si la tienen hasta hoy Pero antes La gente La gente de antes Se subía Con su parejita Mi papá me cuenta Que ellos A veces viajaban Hasta Asunzonante Porque ahí eran las ruedas Más grandes Porque antes Yo creo que era más bonito Porque hasta dejaban Espacio para dos La parejita cabal Dejaban O sea No, pero yo nunca he tenido Esa experiencia Primeramente Dios Este año la tengo No, mentiras Todavía no No, es que te da los rodajes De moto No, nunca da los rodajes Yo sí quiero Primero Dios No, o sea Con el muchacho Que supuestamente Vamos a ir No es nada mío Pero yo le dije Que yo siempre Había querido irme Yo te voy a llevar A la roda de terror Ojalá sea así Será que hay enemigos Sinceros hoy Que te digan No sé Que lo hagan de corazón Y todo eso Bien Bien Será que existen todavía Porque la mayoría Lo hace con alguna intención Eso Para que lo vamos a hablar Para paja Yo voy con eso Pero el otro Es que no Porque fíjate Que yo tuve Digamos amigo Aunque Bueno No voy a hablar Pero la cuestión Será bien Amigo mío Yo voy a hablar No voy a hablar